En la enramada construida de caña brava donde siempre la besaba se quedó llorando Porque le han dicho que del otro lado del río está viviendo una morena y yo estoy suspirando En la enramada construida de caña brava donde siempre la besaba se quedó llorando Porque le han dicho que del otro lado del río está viviendo una morena y yo estoy suspirando Oye lo mi amor mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención Oye lo mi amor mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón no será jamás para mujer alguna Allá en el valle vive esa mujer tan bella que hasta el sol de la mañana suspirá por ella A la brisa que sopla de la cañada le susurra en la enramada al pie de su ventana Oye lo mi amor mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención Y no es para ti mi pobre corazón no será jamás para mujer alguna Oye lo mi amor mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención Y no es para ti mi pobre corazón no será jamás para mujer alguna